Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, el buen Yaco, el cubatico, este chavo que de verdad se la rifa. Me gusta mucho su música, es un viejo conocido de este canal, ya hemos reaccionado a mucha de su música y en esta ocasión traemos ya un clásico. Este clásico se llama Año Viejo, lo saca cada diciembre amigos, cada diciembre lo interpreta pero adapta a lo que tengo entendido porque nunca he escuchado Un Año Viejo, es la primera vez, por eso es la reacción pero lo que me ha dicho la gente en los comentarios es que adopta, escribe obviamente cada año según lo que pasó en ese año lo relata de una gran manera. Con Año Viejo me acuerdo de la canción esta de Yo no olvido el año viejo porque me han pasado cosas muy buenas Oigan, comenten aquí abajito qué es lo mejor que te ha pasado en este 2021 Ya saben amigos qué es lo mejor que me ha pasado Se llama Valentina, mi bebé, mi muñeca, mi amuleto, mi bendición Pero bueno amigos, ya estoy listo, vamos a disfrutar de Yaco y su música Año Viejo suena así Venga mis hermanos, vamos a subirle Ah, pues justo Es una referencia de esta canción Exacto, un clásico ¿Por dónde le entramos? Ah, ya sé, me dejó sin el rebajo del marchamo Todo el año la bendita restricción vehicular Pero no perdonan una a la hora de cobrar Me dejó sin toro, sin tope y sin carnavales Me dejó sin zapote y me dejó sin palmares Qué tristeza, güey Sin piertas personales y con las plazas vacías Y es que hasta la negrita se quedó sin romería Sí, qué pena Me dejó sin un 5, limpio y endeudado Hasta el PlayStation 5 lo tengo empeñado Y es que lo peor creíamos en el 2020 que en el 2021 ya, güey, vamos a estar al 100 La realidad es otra ¿Mejoró mucho? Sí, mejoró bastante Y amigos, la gente no se quiere vacunar Aquí en Chihuahua está aumentando mucho el tema de la ocupación en los hospitales por COVID El 90% de las personas internadas es porque no se han vacunado ni siquiera una dosis Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos avanzar si nosotros no queremos avanzar? ¿Por qué no nos cae el 20 que está del lado de nosotros? Pero bueno, esa es otra historia, mis hermanos Sigamos disfrutando de este clásico, de esta tradición de Yaco Papá Venga ¡Qué buen acento de Yaco, el cubano! ¡Uf! Y con fiestas clandestinas Me dejó sin breta y me dejó sin harina Me dejó sin conciertos y eventos sin toques Con los bares abiertos Pero sin karaoke Ya que este año aquí la cosa pintó tan mal Que hasta la cel está a punto de dejarnos sin mundial Me dejó al MEP metiendo la pata ¡Qué raro! Esta vez la pelada fue con las pruebas faro Y encima salen con aquella vara en su página web En fin, una vez más el MEP siendo el MEP Me dejó sin graduación A ver, hay cosas que no estoy entendiendo en lo absoluto Ustedes me van a hacer el favor de explicarme Porque ustedes son un amor conmigo Hay muchas cosas que no estoy entendiendo Pero va a cobrar mucho sentido Cuando ustedes me lo dejen aquí abajito en los comentarios Acción sin turno, sin parrillada Me dejó la avenida, segunda inundada Pero en la vida todo pasa y en el pasado se queda Que este nuevo año sea borrón y cuenta nueva Oye, es verdad, en Costa Rica se me andaban ahogando En muchas provincias Que digo, qué chido que superamos todo esto Pero sí, ya me acordé que estábamos en problemas graves Según recuerdo Sí, sí, sí Pero se hicieron muchas donaciones Turrialba fue el más afectado Según me acuerdo, ¿no? Qué duro Hemos pasado cosas muy fuertes Ay, lo único chido, güey Al cine tengo años sin ir Bueno, muchos meses más, güey Los tombos Los tombos Vayan tomando asiento Que ya casi empieza el circo Lo visto aquí es votando Y que pase lo que pase Porque en esa lista no hay santo en el cual presignarse Que lo diga don Chema Que no creo que vuelva a entrar A hacerse el simpático en el mercado central Pero bueno, ya veremos quién será el próximo al mando Lo bueno es que Charlie Cool ya casi va jalando ¿Cuántas cosas nos quitó este 2021? De verdad que este añito sí que nos tocó bien duro Pronto saldremos de esta Con el favor de Dios Por hoy peguémonos la fiesta Si vieron la dosis de la vacuna Que era un imperial, güey Oye, sí, ya vienen las votaciones ¿Cuándo son las votaciones en Costa Rica? Es un tema que sí quiero investigar De manera muy objetiva Muy neutral, obviamente Pero quisiera investigar un poquito de eso Se me hace interesante Pero me da miedo Obviamente me da mucho temor Hacer comentarios desatinados O comentarios que puedan prestarse o interpretarse mal Y que yo esté a favor de alguien En definitiva no Pero solo quiero saber Y quiero hacer Sí quiero hacer un video Pero a la vez me da mucho miedo Porque se preste a mal Pero ¿Cuándo son las votaciones? Escríbanlo acá Venga Una yegua blanca Y una buena suena Como siempre el año nos dejó A tu un pacho famoso Como el de la señora No es mi hijo, es mi esposo Una buena suena Una buena suena No vi eso, eh Y que les parece Si esta noche mejoramos la actitud Dejemos las discusiones Brindemos y salud A huevo Salud Choque su birra, May Pura vida Conoce Uno ¡Feliz año nuevo! Ay amigos, 2022 ¡Qué locura! Se termina la canción de mi hermanito Jaco Jaco, si ves esto hermano Sabes que se te quiere Sabes que se te estima bastante Es un tipo que me cae muy bien Talentoso Tiene la sangre muy liviana, eh La verdad Extraño hasta platicar con él A ver si lo contacto pronto Mis hermanos Hasta aquí el video de hoy Disfruté mucho Deseo que este 2022 No solo para Costa Rica No solo para México Para el mundo entero Si me ves de Panamá De Guatemala Todo mi Latinoamérica Yo deseo que nos vaya mucho mejor Deseo que todos estemos vacunados Que todos estemos convencidos Que esté en nosotros primero cambiar Para que todo el resto del mundo Nos pueda cambiar Yo deseo de verdad Que todos recuperemos nuestro trabajo Que ya no venga más inundaciones Que nos cuidemos todos Y por último Deseo que este 2022 Te pueda conocer en persona Deseo de verdad Que sí Visitarte en tu país Estrechar tu mano Darte un fuerte abrazo Tomarnos un buen café Y por qué no Una buena cervecita Una buena birra Quiero ir a disfrutar Un partido de fútbol Entre la liga Y a Zapriza Herediano Y demás Quiero conocer cada provincia Quiero conocerte a ti Por un 2022 Que nos traiga Muchas alegrías De verdad Que sí Te lo deseo De todo corazón Te mando un fuerte abrazo Si quieres que haga un video Con mis propósitos Del siguiente año Dale like a este canal Dale like a este video No olvides de comentar Aquí abajito Y no me dejes De compartir estos videos Mis hermanos Pura vida Que Dios siempre Me los bendiga Bye bye